Hola, pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger el aeropuerto. Joan, ella y mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. Papo. Qué guapa, qué grande. Tu madre de Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? Paco, ven. Hacer algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. Tú no viste a nadie sospechoso. Debían detener a alguien entre los invitados. Me llamo a Alejandro, así que venga lo antes posible. ¡Mi hija! Déjeme decidir qué hay que hacer. Antonio, vaya, ya está. Déjame en paz. No hay sobra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, tú confías totalmente en tu marido. ¿Qué más dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. Están todos metidos. Trata de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. Están todos metidos en tu marido. Índo. Gracias por ver el video.